Música Bienvenidos a la hora de los testimonios. Sí, el testimonio que inspiran. Ese es el escenario de vidas que educan. Testimonios acerca de la forma en que Dios nos conduce. Nos conduce paso a paso. Nos prepara. Nos lleva por experiencias que nos van a ayudar a cumplir la misión de nuestra vida. Y hoy tengo un invitado muy especial. Desde tierras muy lejanas. Desde Colombia. Vamos a ver la forma en que Dios lo condujo desde pequeño. Cómo le fue dando versatilidad. Porque lo iba a necesitar en su servicio. En su vocación por la educación. Quédense con nosotros en vidas que educan. Vamos a conocer la vida del maestro Milton Andrés Jara. Qué bueno que han decidido quedarse con nosotros en vidas que educan. Les dije que teníamos un invitado muy especial, el maestro Jara. Muchas gracias, Milton, por acompañarnos en vidas que educan. Gracias por la invitación, profe. Y es todo un privilegio poder estar aquí y tener estas pláticas. Si sabes que los testimonios inspiran, son muy inspiradores. Así es. Y son muy instructivos, además, son valiosos en la educación. Y digo la educación porque es tu campo, ¿no? Es tu campo de acción. Pero dime, ¿de dónde eres, Milton? Nací en Tunja, es un municipio del departamento de Boyacá, en Colombia. Para ubicarnos un poquito más o menos, tres horas de Bogotá, la capital de Colombia. Tierra muy fría. Sí, al sur, al este, al oeste de Bogotá. Diría que es saliendo hacia el norte, por esos lados del norte. Hacia el norte, muy bien. Así que de Colombia, ¿eh? De Colombia. Y tu hogar, ¿cuántos hermanos tienes? Bueno, en nuestro hogar éramos dos hombres, dos mujeres, cuatro. Cuatro. Tú eres mayor, menor. El primero, el mayor. Eres el mayor. Así que abriste ruta para tus hermanos. Sí, como mi papá decía, eres el mayor, eres el ejemplo de los demás. Si te portas bien, vas bien todo. Muy buenas directrices de tu papá, ¿eh? ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Bueno, mi papá siempre fue amante del campo y él trabajaba cuidando fincas, ganado, sembrando arroz, sorgo, maíz, plátano. Esos eran como los trabajos en los que a él le gustaba y pues mi mamá iba siempre con él. Claro. ¿Y tú le acompañabas a veces a trabajar? A veces. A veces. Porque buscaban los empleos muy lejos de la ciudad donde vivíamos, que era en Villavicencio, en el Meta. Correcto. Los Llanos Orientales. Entonces, se iban a muchas horas. Entonces, pues yo le decía, papá, papá, y para estudiar buscamos. Pero pues a veces no era posible. Entonces yo me quedaba en la casita que teníamos ahí en Villavicencio. Hablando de estudiar, ¿ahí hiciste tus estudios de educación básica? Pero fue muy, ¿cómo decirle? En muchos lugares. ¿De veras? Por lo menos, mi primer año, recuerdo tanto, lo hice en una escuela rural. Para llegar eran como unas dos horas, yo creo. En el campo, digamos. En el campo, caminando. ¿De veras? Venían niños de fincas anteriores, entonces se iban sumando. Ahí teníamos una, llamar la ruta escolar, éramos cuatro niños. El pasto era como cuatro veces más alto que nosotros. La escuela empezaba a las siete y pues era más o menos como dos horas de camino, así que salíamos muy temprano. Cada día era una aventura. Si se crecía el riachuelo, había que pasar nadando, había que pasar por lugares donde el ganado estaba pastando, nos perseguía. Todo eso, todo eso para ir a la escuela a Milton. Estamos hablando de primer grado. Sí, primer grado, unos seis años, yo diría más o menos seis. Sí, por ahí, seis, siete años. ¿Te acompañabas con los otros niños de ahí, del área? Del área, sí. Habían unos que estaban en grados más superiores, eran más grandecitos, entonces eran los que, como los guardianes de los más chicos. En este caso, el guardián es mío. ¿Y en otros momentos te tocó estudiar en la ciudad? Sí, luego de ahí fuimos a un lugar más cerca a la ciudad. Recuerdo tanto que llegué siempre, como se trasladaba a mi papá, llegamos más tarde del inicio de la escuela. Me hicieron un examen para ver si tenía como las habilidades. Hice el examen, era para entrar a segundo grado y el resultado dio para entrar a tercer grado. Entonces, papá dice, no, 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 él tiene que hacerlos completos. Completos. Y pues vas a segundo, así que. Era firme, es la segunda vez que te refieres a él con firmeza. Es algo que él tenía, era disciplina. Muy bien. Y tercer grado, y ahí fue el primer año y el único año que hice toda mi primaria y secundaria en un colegio adventista. Tocaba ir en transporte, lejos a la ciudad, pero fue el único año porque en la iglesia se unieron los hermanos para pagar la matrícula y para ayudarme a pagar cada mes la pensión. Y el transporte, pues como no había, entonces en los camiones, transporte público, le decía al ayudante o al del bus, hey, te ayudo, dale. Entonces me quitaba la camisa del colegio cuando tuviese el escudo y empezaba a gritar, el nombre del barrio todavía está, por fía, por fía. Y yo ayudaba a subir la gente y así me ganaba el transporte. ¡Ay, qué bien que lo hiciste! Entonces, el hecho de ir a diferentes escuelas, en diferentes escenarios, te dio una formación versátil trabajando. Sí, siempre. ¿En qué otras cosas trabajaste? De ahí pasé cuarto y quinto grado, pero fue la capital. Y recuerdo, pues allá la vida es más complicada, es una ciudad muy grande. Mi papá nos llevaba a una plaza que se llama Corabastos y compraba plátanos, allá le llamamos bánanos. Y era un guacal, una caja de madera grande. Decía, venden eso y se van para la casa con mi hermano. Y pues uno pequeño, ¿qué hacer? ¿Cómo vender? Y bueno, no sé cómo hacíamos, pero vendíamos. Después se hizo muy difícil, entonces papá compraba cebolla, tomate, papas, todo en el Corabastos. Lo llevaba a la casa y lo empacaba en bolsitas transparentes y nos decía, vayan a vender. Entonces, mis primeros negocios fueron de ventas, vender alimentos. Y así hacíamos, estudiábamos en las tardes y en la mañana vendíamos. Oye, ¿y en dónde los vendías? ¿Ibas a las casas? Por las calles, gritando. En las calles, en las esquinas, gritando. Gritando. ¿Tocabas puertas? Sí, pero no me funcionaba mucho. No, ¿cómo te funcionaba? ¿Qué te funcionaba más? Entonces veíamos niños jugando. Ajá. Con mi hermano queríamos jugar. Entonces, un día, tristes porque no vendíamos, llorando. Yo le dije, no, hay que buscar una estrategia con mi hermano, a ver qué hacer. Entonces yo dije, vamos allí. Fuimos a una calle y me paré. Dije así, buenos días. Hacía el grito, grité, saludé. Les traigo lo que le hace falta para su almuerzo, para su comida. Sí. Entonces mi hermano dice, pues di lo que traes. Le dije, no, porque ellas tienen que venir, la señora. Y empieza la gente a venir. Y en dos cuadras vendimos todo. Sí, pues dijeron, pues qué traerás, ¿no? Dicen, les traigo todo para su comida. Lo que les falta. Pues siempre hacía falta algo para la comida. Oye, así que vendiendo plátanos, vendiendo las verduras, lo que la gente necesitaba para su comida. ¿Lo hiciste por varios años? Sí, cuarto grado, quinto grado. Después sexto, mi papá se fue muy lejos. Me fue a un taller de bicicletas. Aprendí a pintar bicicletas, a arreglar bicicletas, a armarlas, desarmarlas, como fuera. Y así conseguía, pues, dinero para cosas del colegio. Y conseguí mi primera bicicleta. Sí. ¿Y en qué otras cosas más trabajaste, Milton? Los maniquís que están en las tiendas de ropa. Sí. Arreglándole los deditos que se les partían, los brazos, en soldadura, en construcción, aprendiendo a hacer casas. Bueno. Todo eso, ¿eh? Sí. Qué interesante. Eso te dio oportunidad de aprender muchísimas cosas que te han servido a lo largo de la vida. Sin duda. Así fue. Cada, ahora pensándolo hacia atrás, cada experiencia te daba herramientas para que uno pueda emplearlas mejor a medida que va avanzando. Así es, en las vidas que educan. La forma en que uno se va preparando para servirle a Dios. Voy a preguntarle por la preparatoria a ver qué más aprendió en el trabajo. No se vayan. Regresamos enseguida. ¿Quieres inspirar a las nuevas generaciones para cambiar su entorno? En la Facultad de Educación de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres instruir a las edades más pequeñas por medio de la educación preescolar. O si lo tuyo es enseñar a niños más grandecitos en su etapa de educación primaria. O más grandes, cuando empiezan a descubrir diferentes áreas del conocimiento, como el lenguaje y la comunicación, las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales o el inglés. Para los que quieren crear un cambio en la sociedad, Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Gracias porque continúan con nosotros. Regresamos inmediatamente con Milton porque vamos a tu escuela preparatoria y los demás trabajos que tuviste en la vida, Milton. ¿Ingresaste a la escuela preparatoria allí en la capital? No, ya regresamos a Villavicencio, al barrio que le mencioné ahora rato, Porfía. Empezó en una casa muy pequeña, era un colegio del Estado. Y juntaron varias casas, las habitaciones, se convirtieron en aulas. Y empecé a estudiar ahí sexto grado, séptimo, ya en octavo ya habían hecho un colegio nuevo. Y en ese colegio nuevo éramos cerca de unos dos mil estudiantes. Pero ahí ya cambió un poco el empleo. Almacenes de grandes superficies, en las cajas donde se paga el mercado. A ver si me daban la oportunidad de empacar los mercados de las personas. Y me dicen, sí, pero su salario es la propina. Entonces en un día uno podía hacer dos dólares, toda una tarde, dos de la tarde a nueve de la noche. Y yo decía, bueno, pues ayuda, pero no. Entonces hubo un momento que éramos muchos chicos en esa tarea. Y dije, no, aquí hay que buscar otra forma porque la competencia está fuerte. Recuerdo tanto un día, llega una señora con dos niños y busca un carrito de mercado. Y yo me le acerco, me le presento. Buenas tardes, mi nombre es Milton Andrés. Y si usted gusta, yo le puedo ayudar en su mercado. Yo sé dónde están todas las cosas en el almacén y puedo ahorrar tiempo. Y me dice, ¿me ayudarías? Claro. Fui y dije, espéreme, le traigo un carro especial. Estaban los carritos para los bebés. Fui por un carro de esos, acostó su bebé ahí y yo empujaba el auto, el carrito. ¿Qué quieres? Verduras, vamos por este lado. Que aseo por acá. Entonces era muy rápido. Me acompañé, vino, pagó el mercado, yo lo empaqué. Y me dio, calculando más o menos ahora, era un billete, solo esa persona, un billete de 5 mil pesos colombianos. Ahorita son un dólar y un poquito. Antes era más dinero. Pero por hora y media, dije, funciona. Y así hice. Y me los hacía de clientes. Entonces, cada vez que iban, pues yo ya estaba listo, ya tenía. Dirigías el tour de compras. Así era. Y me iba mejor, me iba mejor. Oye, ¿y seguiste por la educación de nivel medio? Sí. El colegio tenía un convenio con un instituto de formación en Colombia. Y en la mañana entonces estudiaba colegio y ya no podía trabajar porque en la tarde era ese convenio. De 2 de la tarde a 10 de la noche estudiando. Y era una, ellos lo llamaban una carrera técnica, pero tú podías luego continuar en la universidad y te valían esos años. Si yo hubiese continuado, me habrían dado un título de ingeniero civil. Pero seguí ahí y era obra blanca. Me especialicé en obra blanca, en enchapes, estuco, pintura. Y terminaste tu educación media y ibas a ir a la educación superior. Señor, te enrolaste en la vida militar, entiendo. Sí, gradué y yo era menor de edad. Y la ley dice que no puede decir. Entonces me aplazaron una vez. La segunda vez fui otra vez y me aplazaron porque era adventista. Y si me aplazaban tercera vez, me debían dar la libreta militar gratis. Sí, sí. Entonces la tercera vez fui y había un señor allá y le dije, ya he sido aplazado dos veces, soy adventista. Entonces a ver si me aplazan. Dice, ¿qué sabes hacerle? Le dije, no, yo soy bachiller técnico especialista en construcción y obra blanca. Me dice lo siguiente, cuando llame los 37, usted viene. ¿Está bien? Pasó todo el día, nunca llamó los 37, como a las 7 de la noche llama. Los 37 y yo llegué. Éramos 37 muchachos, todos especialistas en algo. Y yo era el único especialista en esto. Y nos llevaron. Ese fue el momento que tuve que decirle a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, nos vemos. No sé cuándo regrese y ni a dónde voy. Pasé una noche en la base militar en Villavicencio y al día siguiente volamos para el Casanare. Una zona muy peligrosa, muy peligrosa. Y allá estuvimos un año en ese lugar. Pero fue interesante. Yo llevaba la carta y la Biblia que me daba mi papá y la carta del pastor de mi iglesia. El pastor de la iglesia se llama William Hernández. Hoy día es capellán del colegio donde yo cursé tercer grado. De veras. Y le di clases a su hijo en la universidad en Colombia. Se graduó el chico y yo le di clases a él. En un ciclo muy bonito. Pero allá fui a pedir permiso para los sábados. Y pues mi profe sabe que en el ejército uno, un día que lleve ahí, uno no tiene, no es nadie ahí. Claro. Así que le digo a un señor, ¿dónde puedo sacar permiso para los sábados? Y me señala, a veces edificio al fondo. Allá es el comando. Vaya. Que allá el general le da permiso. Pero me lo dijo irónicamente. Yo le dije, gracias, ya vengo. Y me fui. Duré como una hora, dos horas sentado, hospedándome. Cuando llega una escolta, muchos autos. Dice, es un señor alto, de ojos claros, un porte así, muy europeo. Yo le dije, disculpe, ¿quién es? No, es el general, el comandante de la brigada. ¿Ok? Y fui, toqué en la puerta. Le dije, disculpe, ¿puedo entrar? No me dijo nada. Se entré. Fui, le di la mano. Me la dio. Le dije, mire, soy Milton Andrés Jara. Llegué ayer en los muchachos para el ejército. Y quiero que usted, por favor, me dé permiso para los sábados ir a la iglesia, porque soy adventista del séptimo día. ¿Ah, sí? Oye, y estoy ansioso por escuchar la respuesta del general. ¿Y saben qué? Ustedes no se vayan, porque vamos a regresar y vamos a escuchar de Milton Andrés, el joven Milton Andrés, la respuesta que le dio el general con respecto a la necesidad que él tenía de guardar el sábado. Vidas que educan, vidas que inspiran, vidas que se preparan para servir a Dios. Regresamos en unos momentos. ¿Estás por descubrir la profesión a la que te quieres dedicar? En la Escuela Preparatoria de la Universidad de Montemorelos, queremos ayudarte. ¿Te gustan las ciencias de la salud? ¿O las ciencias exactas y tecnología? ¿Quizá prefieres las ciencias económico-administrativas? ¿O las humanidades y comunicación? Para ti, que tienes sueños y estás con el movimiento futuro, Escuela Preparatoria de la Universidad de Montemorelos. Sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Qué bueno que siguen con nosotros. Inmediatamente a la respuesta del general Milton. Fue una pregunta. ¿Qué es Adventista? Le dije, ¿usted me permite? Me siento, me senté, saco la Biblia y empecé a mostrarles textos. Mire, Adventista es esto, guardamos los mandamientos. Y me hace otra pregunta. ¿Quién te enseñó eso? Porque esto lo hablan muy bien, pero son los viejitos ya en esa época. Tú eres un muchacho. ¿Quién te enseñó? En mi casa, mi papá y mi mamá me educaron así. Y dice, bueno, váyase. Tiene permiso los sábados. Yo le dije, muchas gracias, pero disculpe, le insisto. En la carta que le acabo de entregar, ¿usted me podría firmar y decir que tengo permiso? Pues escribió, el soldado Jara dijo, de ahora en adelante usted no es Milton Andrés, es soldado Jara. De veras. Tiene permiso los sábados para ir a su iglesia. El viernes de seis de la tarde al sábado seis de la tarde tiene permisos para ir. Firmó, puso su sello, guardé la Biblia, leí, general, muchas gracias, y me fui. Y llego donde el comandante de la unidad, ¿y cómo le fue? Bien, mire, aquí le muestro, y le saqué la carta y le muestre, y dice, ¿cómo lo hizo? Si nosotros, para poder tener una cita con él, nos toca esperar meses y meses. Pues usted me dijo que fuera y yo fui. Excelente. Y ahí empezó una gran aventura. Sin duda, sin duda, pero tuviste que decidir por tu vocación, por la misión de tu vida. ¿Qué estudiaste a nivel profesional? Bueno, mi primer pregrado fue licenciado en teología. Licenciado en teología, ¿y lo hiciste ya casado o en qué momento te casaste? No, fue soltero. Me casé, llevamos siete años de matrimonio con mi esposa. La conocí ahí en la universidad. Yo trabajaba allá en la universidad, era el capellán, en la Facultad de Ciencias de la Salud allá. Y en algunas clases nos cruzamos, le di clases, pero pues cuestiones que uno no imagina, ¿no? Sí. Cuando ella graduó, ya era profesional, se fue a hacer su servicio social o su año profesional, pues empezamos a hablar. Y bueno, ahí se dio la oportunidad de conocernos un poco más y Dios nos permitió casarnos. Muy bien. O sea, esa enfermera. Esa enfermera, sí. ¿Hijos? No, señor. No, tenemos... Todos tus alumnos han sido tus hijos a través de los años, ¿no es cierto? Y muchos. ¿En qué, en dónde has trabajado? Dime así muy brevemente, ¿en qué lugares has trabajado? ¿Qué has hecho? Bueno... ¿Capellán, ya sabemos? Ajá, tan pronto gradué, me fui de pastor a Ecuador. A Ecuador. Estuve allá cerca de un año, regresé, me fui al colegio instival en Colombia. Sí. Estuve allá un semestre, luego me fui de pastor a la misión o asociación surcolombiana en Ibagué, en Colombia. Luego regresé a la universidad y ahí también trabajé en un laboratorio de arqueología donde hice mi segundo pregrado como... ¿Qué hiciste tu segundo pregrado? Antropólogo con especialidad en arqueología. ¿De veras? Sí. ¿Y has podido desempeñar esa carrera? Bueno, la que más le he podido dar como fluidez es la parte de la antropología social, antropología pedagógica. Porque en la arqueología pues hacíamos algunos trabajos, pero eran cuestiones del Estado, para hidrocarburos, cuestiones de ese tipo. Claro. ¿Y estuviste enseñando siendo profesor allá en Colombia, en la Universidad Adventista de Colombia? Sí, señor. ¿Y también asumiste alguna responsabilidad administrativa en la Facultad de Educación o...? Sí, fui el director de proyección social de la Facultad de Educación y de ahí fui el director de currículo y pedagogía a nivel universitario. Muy bien, y ahora estás en la Universidad de Montemorelos como el director de la Facultad de Educación. Y dime, ¿cuáles son los principales retos que tú miras en la educación? Muy brevemente, tenemos muy poco tiempo. Bueno, a nivel general, uno de los retos más grandes que tenemos como docentes es mantener nosotros la enseñanza, pero basándola en principios y valores. Ya vemos que la sociedad está rotando mucho, cambia demasiado, y mantenerla con esos estándares, pues a veces se torna un poco duro, es un buen reto, porque los chicos están cambiando, los contextos culturales también, y demandan de nosotros como profesores estar innovando. Y esa es otra responsabilidad, tener nosotros una mentalidad de innovar manteniendo lo esencial, los principios y los valores en esa enseñanza que transmitimos. ¿Tuviste oportunidad de algunas innovaciones en la Universidad Adventista de Colombia? Sí, tuvimos varios proyectos. Dos de ellos fueron reconocidos por el Ministerio de Educación de Colombia. Uno, entrenamiento curricular en investigación para docentes que tengan clases innovadoras basadas en la ciencia y la investigación. Y un segundo proyecto que fue también reconocido por el Ministerio de Educación fue metodologías activas. Y salía así, estrategias innovadoras para la docencia. Metodologías activas. Fueron dos de los varios proyectos que tuvimos allí con ese impacto. Y dime, al mirar los escenarios de Colombia y México, aunque tienes poco tiempo aquí en México, en la Universidad de Montemorelos, ¿algunas cosas que se parecen los jóvenes de allá o diferencias? ¿Qué miras? Bueno, los chicos... ¿Cuántos desafíos? Uno, que los estudiantes siempre están esperando de nosotros que vayamos acorde a la tecnología y los llevemos a ellos. Otro, que los docentes siempre tenemos la preocupación por querer hacer lo mejor con nuestros estudiantes. Una más, donde podemos nosotros innovar, permitiéndonos dialogar con los chicos o los estudiantes para poder generar estrategias en conjunto, donde tanto tutor como estudiante puedan trabajar en equipo, no cada quien por su lado, sino en equipo. Entonces, se ven como similitudes en esa parte, querer trabajar así. ¿Y consideras, cómo miras el futuro de los estudiantes actuales de educación al insertarse en el mercado laboral? ¿Qué días hacía un rastreo y encontré que acá en México, la carrera de Ciencias de la Educación es la quinta mejor carrera paga en el país? ¿Ah, sí? Entonces, me dio curiosidad, ¿no? ¿Cierto? Y empezaba a decir el estudio, pero puede mejorar. ¿Y qué es mejorar? Que salen licenciados y pueden hacer posgrados y aumenta su vida financiera, su vida de inserción y también los espacios a los que pueden llegar porque tienen una mejor formación o es más académica o científica. Entonces, si la vemos desde ese estilo o desde esa parte, en nuestras licenciaturas tenemos un gran potencial para trabajar. Es saber entender el entorno, el contexto para llegar con nuestros estudiantes en esas disciplinas. Y pues bueno, nuestra sociedad necesita aprender, necesita ser enseñada y tenemos nosotros ese gran campo y esa gran oportunidad ahora. Sí, se nota de estilas, entusiasmo por la educación, Milton. Dime, ¿cuál consideras que es el principio más importante en la formación de nuevos profesores? El principio. Más importante. Tenemos unos 30 segundos. Dime, ¿cuál consideras que es el principio fundamental para enseñarles? Amar, el amor. Amor por lo que hace, amor por los jóvenes, amor por enseñar. Fíjate qué interesante, ¿no? Amor. Amor por lo que haces y amor por los estudiantes, ¿no? Y eso abre la ventana de relación con los estudiantes para darles tutoría y educación, formación para la eternidad. Mira, Milton, quienes vienen al programa Vidas que Educan responden a 10 preguntas. Bueno. Te voy a hacer así lo primero que se te venga a la mente. Dios primero, segundo o tercero. Primero. Título de un buen libro. Educación que llega al corazón, nunca se olvida. ¿Cuál es tu palabra favorita? Servir. ¿Qué prefieres, reír o llorar? Reír. Lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas. Porque me amo. ¿Es mejor ser alumno o maestro? Muy difícil, pero alumno. ¿Cuál fue tu materia favorita? Filosofía. ¿Y cuál no te gustó? La que menos, la que no fue tan favorita. Biología. ¿Qué prefieres, letras o números? Letras. ¿Qué crees que puedes enseñarles a otros ahora? Así, no una frase. Que sean apasionados por lo que hacen. Que si tienen pasión, hay éxito y satisfacción en la vida. Muchas gracias, Milton, por estar con nosotros en Vidas que educan. ¿Qué experiencias las del maestro Jara? Desde pequeño, muchas experiencias que no fueron casuales. En realidad, parte del plan de Dios para ir preparando a un maestro que luego iba a preparar a nuevas generaciones. Después, destaco su experiencia con el general, porque Dios ha prometido darnos gracia y autoridad cuando seguimos sus caminos, cuando estamos listos para servirle. Recuerden enviar sus comentarios en nuestras redes sociales, en su programa Vidas que educan. Y recuerden, ustedes también pueden seguir los planes de Dios. Ustedes tienen también una gran misión en su vida. Recuerden, las vidas que educan, desembocan en la eternidad. Gracias. Gracias. Gracias.